Aquí es la revista Lame y yo soy Clara, la escritora de la columna Claramente. No puede haber un solo día normal en esta revista. Sí, sí, sí. Yo creo que sí podemos, ¿no? Unidos sí podemos. Aquí no solo está mi vocación, también están estos dementes encantadores con los que paso mi día a día. Y mi abuelo y mi abuela que son los dueños de la revista. ¡Quiero el divorcio! Por poco se me olvidaba. Tengo un secreto bastante peculiar. Espero que nadie se haya enterado que fui yo el que tapó el baño. Puedo leer mentes. Solo las de los hombres. Mis corazonadas nunca fallan. Hashtag LB. Algo lindo viene. Sabía que esta nota no había terminado. Sabía que este día fue así. Observa la transferencia.